Estamos aquí con el concejal Dinant, en el Consejo Deliberante de San Fernando, rendición de cuentas 2012. Tengo entendido que usted tiene bien en claro, bueno, todos los números que se manejaron. Quiero saber qué opinión tiene en base a esto. Vamos a tratar una rendición de cuentas respecto del primer año de gestión del Intentante Anderotti, donde tenemos varias observaciones. Hay algunas que son de carácter político, correctamente, y otras que son técnicas. Respecto de las cuestiones de carácter político, las primeras que tenemos que asapatar es la más emoción presupuestaria que ha tenido esta gestión. Esa gestión que se financió en exceso en base a aumentar las tasas de los vecinos. Se recaudaron cerca de 9 millones más de pesos, que no fueron por mayor cumplimiento, sino que el cumplimiento sigue siendo bueno como ha sido siempre. El tema es que se aumentaron agresivamente las tasas y no tuvieron un correlato respecto del gasto. Hay una muy mala ejecución respecto del gasto presupuestario, donde han quedado millones y millones de pesos sin gastar, sobre todo en áreas sensibles como es salud, incluso como es el área de seguridad. Sí, en base a esto usted lo que plantea básicamente es que no se cumplió con lo necesario o lo demandado por los vecinos, por el presupuesto propuesto. Por uno, no se cumplió con la propuesta de campaña al no haber ejecutado esos gastos, pero además se le exigió a los vecinos un esfuerzo adicional que después no se vio reflejado, porque si hubiera visto reflejado en acciones que por ahí no podemos coincidir, pero por lo menos si hubiera gastado hubiera tenido sentido. Ahora, se le pidió al vecino un esfuerzo enorme, que después no tuvo una contrapartida en políticas públicas de calidad para los vecinos. Y por otro lado, la cuestión más reglamentaria, que a nosotros nos llena de mucha preocupación, es que a diferencia de lo que ha sucedido desde que este bloque es parte del Consejo Liberante, porque de una vez la Administración ha negado el acceso a la documentación respaldatoria de estos gastos. Con lo cual no podemos comprobar realmente cómo se hicieron estos gastos, si las licitaciones que efectivamente figuran en el presupuesto se efectuaron, cómo se efectuaron, si no se hicieron bien, si no se hicieron mal. La verdad que esto nos preocupa muchísimo, porque el ocultamiento de la información es una de las grandes preocupaciones de este espacio. Lo que se puede mostrar como honesto y transparente, nosotros lo acompañamos, ahora cuando se niega el acceso a la información es porque evidentemente no se quiere mostrar algo que además se está obligado a mostrar. ¿Todos los papeles reglamentarios necesarios para esta rendición de cuentas están o faltan? No, no, claramente faltan respecto a la que tiene que estar el expediente, pero además no tuvimos acceso a la responsabilidad respaldatoria de esa información. Es una cosa que la verdad no nos había sucedido desde el día de hoy. Gracias.